Muy buenas gente, por fin os puedo traer este unboxing de esta caja maravillosa que nos vino el otro día de Riot Lleva aquí la pobre una semana, pero vamos a ver que contiene La verdad es que me he quedado bastante sorprendido con el tamaño de la caja Porque no sabía muy bien, tenía varias cosas pedidas Y no sabía muy bien lo que nos llegaba, pero la verdad es que El tamaño de la caja es impresionante, ya me he esperado una cajita mucho más pequeña Vamos a ver, abrimos por aquí Lograremos abrir por aquí Yo creo que así se puede abrir, sí Bueno, pues tenemos aquí, bueno, la verdad es que también viene con bastante, bastante plástico Pero bueno, vamos a quitar aquí todas las protecciones Y madre mía, madre mía, qué bonito, qué bonito chapo Aquí nuestros amigos de Riot Mirad, qué maravilla Vamos a quitarle esta protección Si puedo Y fijaos el tamaño de esta pedazo de edición coleccionista de Ruined King El último juego de Riot Que la verdad es que me ha encantado La verdad es que también es una pena porque ha llegado justo cuando haya terminado el juego Pero bueno, vamos a ver la edición Porque no esperaba que fuera tan bonita La verdad es que no sé, no esperaba que fuera una caja mucho más pequeñita No sé, tipo juego, ¿sabes? Que te viniera el libro de arte y poco más Y me ha impresionado mucho el tamaño que tiene Vamos a ver si podemos quitarle el plástico Ahí estamos Ahí estamos Vamos a limpiar Y madre mía, qué caja más bonita No sé si lo podéis apreciar La verdad es que tiene un relieve Como si fueran escamas de dragón ¿Vale? Aquí el logo con Ruined King, League of Legends Una especie de como de maletín Sí, porque además tiene el cierre aquí abajo Da la sensación, no es como, no es piel Pero da esa sensación, el relieve, ¿no? Esa sensación de maletín de piel Y el cierre la verdad es que está muy chulo Si lo podéis ver aquí en detalle Con el logo Y la verdad es que sí, esto sí que es como metal Y vamos a abrir el tesoro de Ruined King Y aquí tenemos, gente Este pedazo de maletín Todo lo que nos viene Ya os decía, me imaginaba que era muchísimo más pequeño Vamos, me imaginaría como mucho Que fuera el tamaño de un vinilo Pero la verdad es que Como veis es bastante, bastante grande Tenemos aquí nuestra Nuestra laminada Donde vemos ahí ya hoy Y vamos a Gunplan Es un poco spoiler Para los que no sepáis un poco del lore Yo, como tampoco es que sea muy fan del lore O sea, no sé muy bien el lore de League of Legends Me pareció un giro bastante, bastante interesante Para los que sepáis del lore Pues a lo mejor es un poco más previsible El dibujo, si no lo sabéis Todos los dibujos del videojuego Son de Joe Madureira Que es un dibujante Que habéis podido conocer también en Marvel Por ejemplo Que ha hecho los Uncani X-Men Tenemos aquí eso Tenemos aquí la lámina ¿Vale? Que se puede sacar No la voy a sacar la verdad Porque viene muy bien sujeta Y me daría mucha pena estropearla No es un original ¿Vale? Pero sí tiene esta textura De lámina gorda ¿Vale? De dibujo Luego por aquí tenemos Por un lado tenemos el mapa Que no es Yo me esperaba eso Un mapa de papel directamente Pero como veis No, es un mapa de tela Es un mapa de tela Que De aguas estancadas Que la verdad es que también está muy chulo Es muy bonito La textura y todo Yo os digo No esperaba una edición Con tanto detalle Y tan bien cuidada Para un juego Que tampoco es tan caro Y tampoco es un triple A Y además es que No nos tienen acostumbrados Sobre todo a los de PC A tener estas ediciones especiales Tan, tan, tan chulas O sea Yo hacía mucho Que no había una edición especial Tan bonita Y tan currada como esta Tenemos también Aquí Nuestra taza De Ruina Skin Como veis Es una especie de taza De aluminio La verdad también Bastante chula Y luego vamos A lo que más me atraía De esta edición coleccionista Vamos a abrir con cuidado Es que todos los detalles Que tienen Todos los detalles Que tienen Son muy, muy bonitos Buah, mira Fijaos Fijaos La agenda que te viene Ni me acordaba De una agenda Vale Te viene aquí Bueno No es una agenda Es más bien Una libreta Con un lápiz Que te viene aquí Con la espadita de Diego De Diego Y luego aquí tenéis La libreta Que esta sí que sería Como rollo Piel de serpiente Un poco La verdad es que está muy bien Aquí con el logo Y luego bueno Por dentro Pues nada Es una libreta Que la verdad es que A mí este tipo de libretas Me da mucha pena Utilizarlas Así que se quedará Aquí de recuerdo Pero bueno Para los que utilicéis Este tipo de libretas Está muy chula Vamos a ver Cómo le ponemos Otra vez el lápiz Y seguimos También tenemos A ver cómo Lo podemos sacar Este doblón ¿Vale? Este doblón Que tenemos por aquí Que también Es bastante pesado Se tiró muy bien El material Que está hecho Pero bueno La verdad es que También está Muy chula Y seguimos Porque esto no es todo Vamos a quitar El cartoncillo Este de aquí Porque aquí Tenemos El vinilo De la banda sonora ¿Vale? Para que todos Aquellos que tenéis Todavía máquina De vinilos Podéis disfrutar De esta magnífica Banda sonora ¿Vale? Te vienen aquí Los títulos Como veis Podréis disfrutar De la magnífica Banda sonora En vinilo A ver si lo logro sacar También Para que veáis el disco Porque me hacía Mucha gracia Como podéis ver No sé si se aprecia Que es verde Sigue todavía La temática De Ese tono verde De Ruined King La verdad es que Está Muy logrado Está muy chulo Como os digo Es una edición Que tiene bastantes Detalles Hacía yo mucho Que no me he encontrado Una edición coleccionista Tan 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 completa Como esta Y por último Pero no menos importante Tenemos aquí El libro Donde tenemos El arte conceptual Del juego Del juego Aunque también tenemos A ver si puedo Colocar esto Por aquí Para ir Os enseñando Un pequeño cómic Sobre la Sobre la historia Tenemos aquí Todos los artes conceptuales Aquí vemos a Brown Tenemos aquí Los artes conceptuales De Yao Y además Con el traje De la edición coleccionista La verdad es que está Este tipo de Libros de arte Además a mí me encantan Como veis aquí Tenemos el cómic Bueno, es un cómic También son como Son como los concept arts De la historia Porque estos son Las cinemáticas Que vamos viendo A lo largo del juego Bueno, cinemáticas O como Como queráis llamarlas ¿No? Y es que los dibujos De este hombre Me flipan Me flipan Mira, aquí tenemos Los concept arts De De algunos enemigos De aguas estancadas Nada, en general Bastante, bastante chulo Como podéis ver Con los trajes De Ari Que ha sido Para mí La gran sorpresa Del juego Ha sido Ari Me encanta No puedo parar De jugar con ella Me ha encantado Pues nada Como veis Eso tenemos En total Pues bueno Tenemos por un lado La lámina De Joe Madureira Tenemos vinilo Tenemos el libro De arte Tenemos una agenda Tenemos una taza Tenemos el mapa Y el doblón La verdad es que No creo que no se me olvida Nada La verdad es que está Muy muy completa Esta edición coleccionista Acostumbrados a ediciones coleccionistas Sobre todo que en PC Cada vez Tenemos menos ediciones coleccionistas Yo la verdad es que Le doy un 10 Le doy un 10 No me esperaba tanto Yo además Por el precio que tiene Me esperaba como mucho Eso es una minifigura Y la cajita Una cajita metálica Y ya está Que es lo típico Que nos vamos a encontrar En este tipo de juegos De ediciones coleccionistas Y que te den Todo este tipo de contenido Por En una edición coleccionista La verdad es que Dice mucho De lo que está Construyendo Riot Forge Con sus nuevos juegos Y espero Que sigan esta línea Y a los coleccionistas Nos den este tipo De detalles Porque ya que te gastas La pasta Que por lo menos Sea un producto De calidad Como es este Y nada gente No mucho más que decir La verdad es que el juego Si no lo habéis visto Tenemos una review En el canal Lo dejo aquí arriba A mi es un juego Que me ha encantado Ya me lo he pasado Varias veces Y no puedo parar De dejar de jugar Me parece un juegazo Y ahora tocará Disfrutar de esta edición Coleccionista Como siempre Si os ha gustado Este tipo de vídeos Dadle al like Y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!